Tercer bloque, en este caso TVSANA, estamos con un invitado que es la primera vez que viene, que es el Dr. Juan José Herrera Paz, que es especialista en corazón. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ligo? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir. Un placer. La primera vez acá en TVSANA. Bueno, primera vez. Un placer estar aquí. Bueno, la idea de contarle un poco es una visión general de lo que es la cardiología y de por qué la gente tiene que cuidarse del corazón. O sea, lo que siempre decimos, el corazón es la primera causa de muerte en adultos. Exacto. La muerte cardiovascular. Se habla más ahora de muerte cardiovascular o de enfermedad cardiovascular que solamente el corazón. Ah, porque no aclarás bien qué es la diferencia entre corazón y cardiovascular. Claro. Siempre antes hablaba de factores de riesgo, que ahora vamos a desarrollar un poco, de prevención de la enfermedad coronaria pura. Pero hace años ya que se hablamos... La coronaria es las arterias que irrigan el corazón. El corazón, exactamente. Son los caños que le llevan la sangre al corazón. Lo que se vio es que la enfermedad de las arterias coronarias, estas arterias que decíamos, es la misma que uno puede tener en las carótidas, que son las que llevan la sangre al cerebro, en las piernas, en la aorta, etc. Entonces, cuando uno hace prevención de la enfermedad coronaria, en realidad está siendo una enfermedad cardiovascular. Porque la enfermedad cardíaca y de las arterias, que ya sean coronarias o de otro territorio, pues es la misma enfermedad. Que la enfermedad es lo que todo el mundo conoce como aterosclerosis, que es el depósito de colesterol en la pared de la arteria. Perfecto. Lo que pasa ahí es que esa arteria que lleva a la sangre se llena, como vos decís, de aterosclerosis, se tapa, deja de pasar la sangre, deja de llegar la sangre al corazón y se produce el famoso infarto que las células que no le llegó la sangre se mueren. Exactamente. Pero vos decís que no solo hay que prestar atención a las coronarias, sino a los vasos del cuello. ¿Qué son los vasos del cuello y por qué son importantes? Bueno, ahí están. Las carótidas serían las arterias principales que le llevan sangre al cerebro, que sería como que le lleva el agua al tanque. Bien. Entonces, así como yo prevengo lo de acá, que produce más muerte, la enfermedad de las carótidas para arriba, porque adentro del cerebro también se puede producir, produce lo que la gente llama accidente cerebrovascular o el ACV famoso, que es lo que genera muchos trastornos en función de la calidad de vida posterior. Capaz no es tan mortal como el infarto de corazón, pero sí deja mucha secuela y trastornos en la calidad de vida. ¿Y en eso la arteria se tapa lo mismo que la coronaria o a veces puede migrar un coagulito que va desde la carótida y tapa alguna arteria del cerebro? Exacto. El accidente cerebrovascular, que es por obstrucción de una arteria, puede ser por la enfermedad de las mismas arterias del cerebro, la enfermedad de las carótidas o que se desprenda un coagulito, ya sea desde el corazón o desde los vasos de acá, que vaya ese cerebro y termine tapando alguna arteria. De acuerdo al tamaño de la arteria que tape arriba, la secuela o la repercusión va a ser mayor y obviamente el trastorno posterior también puede ser mayor. Perfecto. O sea, tenemos, la gente ya entendió, hay que cuidar las arterias. En el corazón, propiamente dicho, también hay que cuidarlo como late, digamos. Obviamente. Lo que sería, es decir, ¿cómo cuido esto? ¿Cuál sería la prevención para enfermedad cardiovascular? Y fundamentalmente cuidando el corazón, sería intentar que vos no desarrolles esta enfermedad que puede posteriormente o a largo plazo terminar tapando una arteria, generando un infarto u otra enfermedad. También, para cuidar el corazón, y están estos, ahora voy a mencionar estos factores de riesgo de enfermedad, que serían las cosas que pueden generar que esta enfermedad se desarrolle en el devenir del tiempo. En una de esas, una de las más importantes, es la hipertensión, por ejemplo, la presión arterial elevada. Que eso también puede, per se, sin generar daño arterial, también generar trastornos cardíacos en su funcionamiento, fundamentalmente. O sea, que los factores de riesgo son seis, los cuales hablamos. Cuatro clásicos, que serían la hipertensión o presión arterial elevada. Siempre hay que parar, siempre hay que tomarse la presión. Y lo recomendable sería, por lo menos tomarse una vez por año, si no tenés trastorno de presión, si en algún momento aparece algún trastorno de presión, evaluarte con un médico de seguimiento, que hará las tomas necesarias, y medicarte si es necesario o no, obviamente. Pero por lo menos, una vez por año, sí, ni hablar después de que superamos los 40 años. Perfecto, el primero presión, después. Y presión, colesterol elevado. Bien. El colesterol elevado, obviamente, también entra ahí en este chequeo anual, que si yo hago un análisis de sangre común y corriente, que el cardíaco te pida tu perfil de colesterol, ahí va a estar incluido esta medición de colesterol. El tercero en otra medición del laboratorio sería la glucemia o el azúcar en la sangre para diagnosticar o prevenir la diabetes. Perfecto, o sea, y acordémonos que siempre la diabetes es un factor de riesgo muy importante. Muy importante, sí. Se considera al diabético como si ya tuviera enfermedad arterial. Perfecto. Subamos después el tabaquismo, que es un factor de riesgo claramente prevenible, porque uno puede dejar de fumar y lo suspendés, pero el tabaquismo sería otro factor de riesgo. Horrible. Y después de estos cuatro principales o mayores se suman el sedentarismo. No hacer deporte. No hacer deporte, aunque sea caminata. Aunque sea caminata. Y el otro es el perímetro abdominal, lo que sería la panza. Estamos en el horno. Prominente, que acá estoy comprometido. Yo también. Sería un ejemplo a mostrar. A mostrar. Bien, bueno, entonces siempre hablamos que hay que cuidar esos seis factores. Ahora, la persona que ya está enferma de corazón, ¿qué cuidados tiene que tener? El que se habla siempre de prevención primaria sería el que no tuvo enfermedad cardiovascular o no tiene enfermedad. Y se habla de prevención secundaria que el que ya tuvo algún evento vascular. Cualquiera sea. Pensemos en el corazón. El tipo ya tuvo un infarto en el corazón. Entonces, ese hombre tiene que hacer más control sobre esos factores de riesgo claramente y aparte entrar en un seguimiento con un médico de seguimiento, un cardiólogo, si es el que tuvo un infarto, el cual va a tener que hacer control sobre esos factores estrictamente, medicarlo como corresponde y aparte empezar a incluir todas las medidas higiénico-dietéticas generales en la cual entra la dieta, entra el plan de ejercicio. Y una cosa muy importante que vemos y que justo ahora a esta altura del año es muy importante es el tema de la vacunación. Porque a veces uno se olvida que todos tenemos que vacunar y los adultos deberíamos tener nuestro carnet de vacunación y saber qué vacunas nos tocan en el tiempo. Entonces, hoy tenemos que saber este concepto de que la vacuna es para la familia. Exacto. Para todos. Entonces, si vos sos mayor de edad o tenés problemas de corazón, de pulmón, asma, POC, fumás y en este caso entran todos los problemas de corazón, fundamental saber que la neumonía por una bacteria que se llama neumococo es una de las principales causas de muerte y esto lo ven en el paciente con la enfermedad de corazón. Una cosa que uno no quiere tener en la neumonía coronaria o internado es un paciente con la enfermedad cardíaca o una neumonía agregada. Claramente no y eso es uno de los factores de riesgo para tener una enfermedad del pulmón como la neumonía. Entonces, si vos tenés un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, tiene que vacunarse anualmente contra la gripe y cumplir de acuerdo a los requerimientos con la vacunación para la neumonía que sería la evacuación contra el neumococo. Bueno, entonces, saber que el corazón hay que cuidarlo y que no podemos jorobar tanto una vez por año ir al médico, hacer todos estos controles, ni hablar de la presión alta, la diabetes, el azúcar, el colesterol. Exactamente. De los perímetros abdominales nos vamos a olvidar porque ahí no cumplimos. Pero podemos caminar. Podemos caminar. Bueno, esa es tu cámara y tenés tu cierre. Bueno, creo que fundamentalmente es tener en cuenta que si uno previniera esta enfermedad y controlar estos factores de riesgo, potencialmente esta enfermedad no se desarrollaría. Y hay una cosa muy importante, hay un cardiólogo referente en Estados Unidos que habla del tema y que dice que también, hoy por hoy, con todo lo que tenemos en el avance de la tecnología, hemos logrado prevenir el infarto y disminuir la mortalidad, pero no hemos logrado disminuir la demencia multivasos, etcétera, etcétera. Y esto hace que vos puedas vivir hasta los 80 años con tu corazón sano, pero puede ser que no reconozcas a un familiar. Entonces, claramente la prevención es para toda la enfermedad vascular y es importante que si uno realmente cumpla con esto, logre prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, nos estamos despidiendo, acuérdense de nuestra web tvcrecer.com y tvsana.com.ar donde estamos los 7 días de la semana, donde queremos acompañarte siempre, donde sabés que nos podés encontrar, porque para nosotros cuidar a los niños, cuidar a los adultos, cuidar a los abuelos, cuidar a la familia es nuestra misión y en eso estamos. Así que nos podés encontrar 24 horas en nuestras webs y por este canal en una semana. Nos vemos.